Lluvia y nieve en las últimas horas sobre el País Vasco. El temporal que azota el norte de España nos deja carreteras cortadas y estampas como esta en la ciudad de Vitoria. Para ver es muy bonito, para salir de casa ya bueno, regular. Hoy era bastante difícil andar por el centro de la capital vasca, a pie y por supuesto en transporte público. Desde las siete y media de la mañana que he salido he llegado a trabajar a las nueve, porque las carreteras no estaban limpias. El tranvía no funciona. Y ahora me voy a buscar un autobús a ver que me lleve a casa. A pesar de los contratiempos, eran muchos hoy en Vitoria los que echaban de menos una nevada como esta. Me encanta, estaba deseándolo. Además estrenó cámara y digo, uuuh, Vitoria con nieve es preciosa. Y si la nieve era la causante de los problemas en Álava, en Vizcaya lo peor ha venido originado por las lluvias. En Sondica ha amanecido hoy inundado este polígono industrial, como consecuencia del desbordamiento del río Asua. El tráfico también era especialmente difícil hoy en las salidas por la AP-68. La principal vía de comunicación de Bilbao con la meseta permanecía cortada como consecuencia de las fuertes nevadas entre los peajes de Areta y de Altuve. De momento las precipitaciones en forma de nieve y lluvia van a continuar a lo largo de las próximas horas. El gobierno vasco tiene activado desde este lunes el plan contra inundaciones, aunque espera que la situación pueda empezar a normalizarse en las próximas 48 horas.